¡Shh! ¡Cierren la boca! Ya no son niñas. A partir de hoy, comienza su educación. Cada día irán a la escuela y se educarán como concubinas buenas, hermosas, inteligentes y morales. Si aprenden todo lo enseñado y lo hacen de la mejor manera posible, este palacio será un verdadero paraíso para ustedes. Y si no, será un infierno. Es mejor que sepan eso. Vamos, formen una fila. Bajen su cabeza. ¿Comprendiste lo que se dijo? ¿Está claro? Entendí. Está bien. Ese es el patio de las favoritas. ¿Qué es una favorita? Si el sultán te favorece, allí vives. Pero solo las que son astutas y se comportan bien pueden caminar por allí. Su excelencia el sultán, Zuleiman Khan. Rápido, rápido. Pónganse en línea, vamos. Bajen la cabeza sin levantarla hasta que pase el sultán. ¡Sultán Zuleiman! 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 ¡Talle! ¡Sultán Zuleiman! ¡Sultán Zuleiman! Sí, mi majestad. Cuídenla, vean qué le pasa. Mi majestad. Es por aquí, señor. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿No dije que no levanten la cabeza y que no lo miren? Como si mirarlo no fuese suficiente, dijiste su nombre y caíste desmayada sobre él. ¿Quién demonios eres tú para decir el nombre del gran sultán de esa manera? ¿Cómo dijiste mal el nombre del gran sultán, arrogante? Te castigaré cuando volvamos de las prácticas. ¿Cómo era? ¿No era muy apuesto? ¿Lo fingiste? Estás demente, Alex. ¿Cómo hiciste para fingir eso? Te enseñaré cómo desmayarte hoy en la noche. Ya verás. Vamos. Hoy les enseñaré a reverenciar y ponerse de pie. Todas de pie ahora. ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, muchachas! ¡No tengo todo el día! Sí. Ahora, vamos a unir las palmas de las manos de esta manera. Bien. Nos inclinamos con la cintura derecha, doblándonos sin levantar la cabeza. Verificaré. Derecha, bien, bien, derecha, bien. Baja un poco más. Derecha, bien. Las estoy mirando, estoy mirando. Muy bien, ahora, ¡arriba! Las veré una por una. Ahora, mi niña, junta tus palmas. Bien. Reverencia. Reverencia. Abajo, 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 abajo. Niña, vamos, niña. Reverencia, niña. Reverencia. ¿Te has tragado un tronco? Baja un poco más. Arriba. ¿Qué fue lo último que les enseñé el día de hoy? ¿Qué fue lo último que les enseñé hoy? Prohibido, prohibido. ¿Sólo has aprendido a decir prohibido hoy? Sí, prohibido. Eso es genial. Entonces, sigamos con las cosas prohibidas. Ahora, las prohibiciones. Hacer ruido, prohibido. Mirar y observar, prohibido. Los chismes, prohibidos. Desobedecer una orden, prohibido. Los hombres, prohibidos. ¿Me han entendido? Bula. ¿Los hombres están prohibidos? No hay prohibición para ellos porque no son hombres. Pero son hombres. Son encargados del harén, es decir, eunucos. Se están riendo demasiado. Las dejo solas y comienzan a bromear. Ahora los astres las esperan con tijeras en la mano. ¡Vamos! ¡Síganme! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido! Mira esa. Esa. Esa hermosa mujer. Estuvo en la cama del sultán. Estuvo con él la otra noche. ¿Es decir que le hizo el amor? Sí. Dejen de hablar, muchachas. Saben que está prohibido. Vamos, muchachas. Se terminó la cena. ¿Cómo estuvo el sultán? Dime. ¿Te dio un niño? Fue como un sueño. Es guapo, gentil. A la mediante habrá un niño. Rezo porque pida por mí otra vez, pero... ¿Qué? El sultán tiene una mujer muy hermosa. La madre del príncipe Mustafa, sultana Maidebran. ¿Y ella vive aquí? Llegará pronto de Amaniza. Vamos, Aissé. Sultana Maidebran. Sultana Maidebran. ¿Desea algo, majestad? Trabajaré un poco más, Ibrahim. Ya puedes irte. Mañana es la primera reunión de consejo. Todos aguardan con ansiedad sus palabras. ¿Crees que el mundo está listo para mis decisiones? ¿Los otomanos están listos, Ibrahim? Con respecto a las muchachas en el Harén, eres la número uno. ¿Qué sucedió con la muchacha de Crimea? ¿Ya le enseñaste su lugar? Es inquieta, pero aprende rápido. Tiene una mente afilada. No necesitamos eso. Necesitamos buen comportamiento. Ella no debe sentir que te agrada. Pero es una muchacha hermosa. La belleza desaparece. He visto belleza que... ahora vive bajo techos de lodo, por cierto. ¿Qué sucede, Zumbulag? Mi sultana... Suleiman Khan ha ordenado la ejecución de Khaferaga, el comandante en jefe de la armada. Eso es lo que mi lobezno, mi Suleiman, ha considerado justo. Lo que haga, lo hará bien, correctamente. Zumbul, prepara el salón imperial para mi lobezno esta noche. Que no falte nada. Prepara a las concubinas más hermosas para él. Deben jugar y cantar. Oye, lleva contigo a Ibrahima a los aposentos para la selección. Tomen el asa delicadamente. Reverencia. Sosténganlo con ambas manos. Doblen las rodillas lentamente. Correcto. Con ambas manos. Reverencia. Levanten el codo. ¡Muchachas! ¿Quién es esa? No le prestes atención. Alexandra es una lunática. ¿Es de Crimea? De Rutenia. Es hija de un cura ortodoxo. Codos arriba. Ambos codos. ¿Ortodoxa? Ortodoxa. Bandidos tártaros la raptaron de su pueblo. Luego la vendieron al palacio de Crimea. Deberías haberla visto cuando llegó. Sinvergüenza. Insolente. Pero ahora me estoy encargando de educarla. Prepara a esa muchacha de Crimea a Zumbulag. ¿Alexandra? Sí. Y la que está a su lado. La de baja estatura. Esa. Y la que está de espaldas. Ella también. La que sonríe un poco. Mira las ropas que usan las favoritas. Y sus joyas. Duermen en camas de pluma y tienen habitaciones bellas. Y nosotras, María, míranos aquí. Quizás más adelante también estemos allí. La mujer principal del sultán y su hijo llegaron al palacio. Sultana Maidebrán. Es hermosa. Que caigan muertos. ¿Qué me importa? Por Jesucristo. Calla de una vez, Alex. Vienen hacia aquí. ¿Crees que habrán oído lo que dijimos? Tú. Y tú también. María, Alexandra, vengan conmigo. ¿Castigo? ¿Eso significa que nos golpearán? Vamos, sígame. Esta noche entretendrán al sultán Suleyman. ¿Saben bailar y cantar? Bailen, niñas tontas. Miren y aprendan. Bailar así. De esta manera. Bailar suavemente. Vamos, sígame. Vamos. Vamos. Bailar suavemente. 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 ¡Gracias! 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 Esta noche debe ser educada y respetuosa. Debe satisfacer a Su Majestad. Un gran número de mujeres quisieran reemplazarte. Hoy te tocó a ti. No te ilusiones. Si haces feliz a Su Majestad, Él te enviará regalos. Nada mal, ¿no? Maide Bran es su única mujer. Él la acepta cada jueves. ¿Y por qué el jueves? Es la costumbre. La noche del jueves es considerada una noche santa. Pero si esa noche ella quedara embarazada, tendría un hijo bendecido. ¿Y en qué día estamos hoy? Hoy es miércoles. ¡Gracias! Escucha. Lo saludarás al ingresar. Besarás su dobladillo. No lo mirarás a los ojos. Está prohibido hablar fuerte o reír. Y sobre todo, deberás ser discreta y respetuosa. Sé cómo comportarme. No temas. Intenta calmarte. Cuya. Ya deme. Está prohibido hablar. Está prohibido hablarse. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Alexandra? ¿Alexandra? Alexandra, abre los ojos. ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Quién es Ibrahim? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!